Sí, bueno, ayer se nos notificó del resolutor en el cual la Cámara de Apelaciones confirma el procesamiento y la prisión preventiva de Alfonso, del imputado de Alfonso, y descarta, digamos, todo lo que fue el argumento nulificante y apelativo por parte de la defensa de Alfonso. En principio descarta los tres planteos de nulidad que había hecho el defensor técnico de Alfonso. Más allá del testimonio, hay una serie de elementos y demás, y de testimonios concordantes que dan en esta etapa del proceso los indicios suficientes como para llegar al procesamiento. Nosotros sostuvimos en la apelación que el procesamiento está fundado con pruebas suficientes y como así también está suficientemente fundada toda la parte de prisión preventiva, ¿no es cierto?, que dictó el COFEDERAL CERO. En ese sentido nosotros estamos muy conformes con la confirmación del procesamiento porque sosteníamos que era un buen autoprocesamiento fundado y motivado, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la parte puntual del procesamiento y respecto a la revocatoria de la domiciliaria y la posterior prisión preventiva. ¿Cuál es la carátula concretamente de esta causa? La carátula es por trata, ¿no es cierto?, en captación y traslado por el artículo 145-B y 145-T del Código Penal. Doctor, ¿esto qué significa? ¿Que va a seguir con su prisión preventiva, digamos? En principio, digamos, en esta etapa procesal seguiría con la prisión preventiva sin existirán otros elementos que hagan a la juez revocar la prisión, ¿no es cierto?, pero en esta etapa procesal seguirá con prisión preventiva hasta el momento de la elevación de la causa a juicio, ¿no? En esta etapa, digamos, lo que se planteó fue una investigación respecto a la primera denuncia que hizo la madre y nosotros consideramos que esta segunda etapa, ya con el procesamiento firme, digamos, y la prisión preventiva firme, se tendría que empezar a ampliar, digamos, respecto al espectro de lo que es la investigación. Que en cierta forma es lo que plantea el Ministerio Pupilar, no es cierto momento de la apelación, que existirían otras personas vinculadas que se debería avanzar la investigación en ese sentido. En todo momento de la investigación, digo, si van surgiendo elementos nuevos, personas nuevas vinculadas a la causa, y si hay elementos suficientes podrían quedar, digamos, afectadas a la causa o relacionadas con la causa. ¿Esto podría agravar el cuadro de Alfonso, digamos? Y depende cómo se vayan planteando las situaciones y depende quiénes queden, digamos, relacionados con la causa. Eventualmente se podría agravar o no la situación de Alfonso o de otras personas que estén vinculadas, ¿no es cierto? Digo, si vos me planteás puntualmente si podría dar lugar a otras imputaciones, bueno, se tendrá que ver en el momento si existirían otros tipos penales que eventualmente estén afectados, ¿no es cierto? Lo que tiene por ahí es repercusión pública. Por ahí el tema de una cosa es la agravar las causas, otra cosa es la repercusión pública que eventualmente tomen las causas. Me parece que la ventaja de esto y que da un lugar para que la gente tome conciencia es la repercusión que tuvo. Casualmente en estos momentos, digamos, hay otras situaciones en el sur muy similares o con algunas características similares que confluyen en esto. Yo creo que este tema de trata, digamos, y demás, mientras más repercusión tenga, más la gente y la sociedad toma conciencia de lo que significa y las circunstancias en las cuales se dan esto. Lo que pasa es por ahí hay situaciones en las cuales son capas comunes, digo, el tema de las famosas agencias de modelo, truchas o como le quiera decir, las distintas formas de captación cuando se empiezan a ver en estas causas penales la gente toma conciencia de los distintos elementos de captación que tienen estas organizaciones, digamos, para llevar a la gente a la prostitución o eventualmente al consumo de droga, a la facilitación de la droga y demás. Me parece que cualquiera de estas causas que tengan consonancia pública, que tengan trascendencia pública, lo que facilita es, por un lado, la toma de conciencia y, por otro lado, la visualización de los distintos mecanismos de captación en este caso. A ver, yo creo que es lo que marca por la defensor y demás lo que plantea es que hay otra gente vinculada. Me parece que en ese sentido, obviamente, no es solamente el imputado quien hoy está procesado el único responsable vinculado con la causa. Otras personas más existirían, que eso es lo que va a surgir en la investigación, que otras personas pueden o no estar vinculadas con esta causa. Entiendo que las condiciones en las cuales se encuentra alojado son las condiciones generales de todos, ¿no es cierto? En ese sentido, digo, está alojado como un procesado más en la parte del pabellón federal en iguales condiciones que el resto. Desconozco si existiría, digamos, alguna intervención o no en Facebook. Digo, eso ya escapa de mi conocimiento. ¡Gracias!